¿Cómo se construye un hospital? ¿Cómo se construye un hospital? ¿Cómo se construyera 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 un hospital? ¿Qué pasa? ¿Cómo se construyera un hospital? 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 Muy anterior a la ritual? ¿Hacer un pilotaje ahí es ciencia-ficción? Eso es una foto de la obra. Que parece que sea un hospital de la guerra, pero es una foto de la obra. fijaros como está la gente haciendo la acilitación del edificio otra cosa que nos ha pasado es que en un afán por aportar y por decir, bueno, pues oye si llueve tanto y poco mantenimiento cubiertas inclinadas y canalones desahogamos fuera lo que castiga el sol vertical allí y la humedad vayamos a sistemas tradicionales de ventilación de la de la cubierta, de ventilación de la solera vamos a presentarlo, hablamos con uno de los técnicos de allí y nos dice, no, pero pensate aquí tenemos, se meten los bichos, no es como allí, aquí se meten los bichos en la cubierta entonces dices, bueno, no, pero los bichos al final pues hay maneras, pues no sé qué dice, no, no, es que aquí los bichos, pasa aquí los bichos son estos aquí, aquí los bichos no son bolotrinas ni son mosquitos aquí los bichos son estos y entonces tú, como afán de dar una solución y pensándote que vienes de un mundo tecnológicamente más desarrollado, pues me cuentas y dices, no, pero tenemos insecticidas y no sé qué, y tenemos unas máquinas de ultrasonidos que asustan las ratas que asustan no sé qué, no te preocupes aquí no pasa nada, esto es una mejora de la evolución y entonces es tu caso real, ¿eh? y él me decía, no, no, si es que te lo digo por experiencia propia o sea, yo compré una casa hace años y oía ruidos en la cubierta oía ruidos en la cubierta eran ratas, eran no sé qué probé todo esto que me traes ultrasonidos, no sé qué probé de todo venían mis hermanos de Europa y me traían una maquinita que habían dicho que la hemos usado así toda la red y no sé qué dice, yo estuve así años hasta que al final una persona del pueblo fue la que me solucionó el problema dijo, la única manera de tener esto dentro es, pasa es tener esto ¿y es verdad? o sea, dijo la manera de escoger y tener una pitona pequeñita porque luego no se puede hacer grande porque entonces a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad pero hasta que se hace peligrosa para el ser humano pasas cinco años tú la colocas dice, oye y la colocó en el caso de su techo y desaparecieron los bichos claro, inmediatamente llamamos a una cosa para que estén allí y dijimos, oye ¿pones medición metro lineal de boa constricto de ambos o tanto? pero lo cierto es que no hicimos eso al final no hicimos eso porque en un hospital no y además esta historia luego cuando tuvimos que atender delante del ministerio el proyecto hubo a suerte es que yo ya había hablado antes con este otro hombre y uno de los técnicos de ahí me dijo oye ¿habéis previsto el problema de los murciélagos? y le dije sí, sí no van a entrar no sé qué y nos contaban y decían ojo porque hay algunos hospitales que han entrado y el problema no es el murciélago es el guano la caca del murciélago que cae sobre el conducto del aire acondicionado entra contamina el aire y entonces va directo todo lo otro dijimos no te preocupes que ni boa ni nada estará bien sellado bien hermoso no habrá problemas para que ni se rogan ni esto ni puedan entrar los animales por lo cual bueno este es un ejemplo de las mil y una cosas que nos han ido pasando y de esas preguntas que de momento te tienes que ir haciendo y volviendo mucho más atrás dando ya no dando por supuesto que lo que sabías ya no lo sabes y tienes que empezar desde cero ¿no? pasa esto como está en construcción y como resumen como resumen simplemente decir que al final realmente todo y que los hospitales que construimos cumplen todas las aquellas necesidades comunes de las que hemos hablado al principio al final realmente creemos que el hecho de plantearse las preguntas correctas o intentar al menos planteárselas al final condicionan el resultado y lo que está claro es que pues a medida que vas que el entorno y el contexto es más crítico la pregunta es más importante porque soluciona problemas de más carato ¿no? pasa y para finalizar ponemos de dos tibas siempre porque casi es un leitmotiv del despacho nosotros pensamos que la arquitectura es una herramienta no es un producto es un es algo que sirve a un propósito y que por tanto debe ser flexible no debe ser única para una sola solución debe dar solución a muchos problemas pero tenemos que tener claro que es una herramienta que tenemos que utilizar los arquitectos para mejorar el contexto y ahí empalgo con el título de la conferencia ¿no? que es para ser capaces de adecuar nuestra arquitectura a algo y si somos capaces de adecuar a algo probablemente haremos una arquitectura adecuada lo cierto es que nosotros no sé si lo conseguimos en el despacho pero al menos no renunciamos a intentarlo muchas gracias aplausos 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 aplausos